amigos muy buenas tardes el día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata en accesorios para la mascota como estás a mí bienvenida a nuestro canal que vamos a ver el día de hoy cuéntanos lo todo que te llegó de nuevo que cuéntamelo todo los canguritos estos pequeñitos como funcionan mediano y grande ok aquí metes a tu mascotita y la traes cargando como es que funciona esto a mí cuéntamelo todo porque no entiendo muy bien aunque que y lo traes como bebé literal oye que chido este es para mediano verdad me quedamos grande ok mediano chico chihuahua mediano como para que te gusta un maltés ándale y el grande como de qué tamaño para los amigos que no ven las medidas como que grande que tan grande un san bernardo no cabe aquí o si entonces un cocker creas perfecto hoy y los precios cuánto están cuéntamelo todo y cualquier tamaño de mayoreos 125 y una sola pieza 165 platican que es mayor con ustedes porque ya no me acuerdo tres piezas iguales 10 cositas diferentes a muy bien venga la verdad que roba está lo todo vi que sacaste también está bien bonita mira todos los respiradores y respiraderas o como se dirá y aquí que es como como una ventanita para que lo acaricies o que ya metes la mano acaricias a tu mascota lo tranquilizas le dices todo va a estar bien perfecto oye cuéntamelo todo cuánto vale esta transportadora no nos acordamos el precio perfecto oye nada más hay este color hay varios los diseños y colores también perfecto cuéntamelo todo esto también es una transportadora o qué es este es otra transportadora otro diseño este es de tamaño chico ok está en 130 pesos de mayoreo 130 pesitos es de tamaño chico 170 la pieza 170 varitos por pieza venga muy económica amigos la barata que arrebata oye y los otros tamaños tenemos mediana y tenemos grande también la mediana está en 150 de mayoreo 195 la pieza la grande 180 mayoreo 255 la pieza perfecto sabi cuéntamelo todo bueno esta también tiene un precio de 520 de mayoreo ok 520 de mayoreo a ver vueltela para que la veamos perfecto esta si va hacia atrás ok ándale se ve como rayada pero trae una película plástica verdad exactamente sí sí para que no piensen que le estamos vendiendo lo usado o lo rayado porque aquí están arriba varias empaquetadas en cuanto me dijiste mayoreo 520 de mayoreo perfecto avi cuéntamelo todo y ahora que onda que traes ahí también nos llegaron estas jaulas esta es en tamaño chico y tiene un costo de 400 pesos de mayoreo 400 pesos de mayoreo recordándoles que son cuantas iguales 3 piezas iguales o 10 diferentes perfecto y por pieza cuánto vale esta por pieza 520 muy bien avi así mismo tenemos la grande que este sale en 700 de mayoreo o una pieza 910 en cualquier año sea chica o este tamaño que le sigue está en color azul y negro ok miren para que más o menos se den una idea de los tamaños me paso para acá para que vean qué onda venga en tamaño le sigue esta no? en tamaño exactamente le sigue esta que tiene un costo de 900 pesos de mayoreo o una pieza 1200 ok me voy a hacer para atrás para que más o menos vean miren así van los tamaños ok y luego continuamos del otro lado verdad? porque aquí está la master ok es como para un pastor alemán esta gigantota esta te sale en 1600 de mayoreo 2080 la pieza 2080 la pieza mismos colores azul o negra venga venga y esta también será una transportadora acaso? es ajá nada más que cambia el diseño ok esta me gusta más por qué? pues porque siento que aquí no se lastiman los perritos sus patitas para transportarlos tiene lisito mira ah mira que chido aparte el otro como es fierro yo creo que también a uno como que le lastima no? si y esta es más cómoda y esa cuánto vale? este está en 800 pesos o 1040 la pieza ok venga hay colores que colores tienes? naranja, café, azul y creo que también beige ok ahora esa azul es la que le sigue? exactamente esta te sale en 1500 de mayoreo o 1950 la pieza ok y de ese lado la grande de todas las grandes la madre de todas 2000 pesos de mayoreo 2600 la pieza ok y ahora vi que sacaste cuéntamelo todo estas son franelitas para los perritos también para que se pongan a lavar el coche o que? no son cubiquitas franelitas ok ah ok ya los acuestas los tapas y los pones a ver netflix junto a ti este está en 85 pesos la pieza 65 de mayoreo ok venga la barata que arrebata esto que es? cuéntamelo todo este es un tunel para los gatos ah yo me acordé del chichito pensé que era algo así es un tunel para los gatos ah mira si para que juegue exacto oye esta bien chido ok oye y este tunel cuanto vale? este esta en 90 pesos de mayoreo 130 me parece la pieza ok recordandoles que mayoreo son 3 iguales o 10 diferentes verdad? exacto venga javi que es esto que estamos viendo ahorita? este es un arenero ah ok este yo creo que esta de buen tamaño esta muy grande si esta padre el diseño también esta muy bonito con sus orejitos de gato ajá este lo tenemos en 320 de mayoreo o 416 la pieza este ya tiene incluida su palita bien ah ok perfecto cuéntamelo todo a bavi que es esto? este también este diseño nos llego en transportadora ajá este tiene un costo de 300 no? si cuéntamelo bien perdón fui a verificar esta en 620 de mayoreo 805 la pieza ok a ver ponte lo para ver como se ve ya aprovechando que tenemos a la modelo venga ajá ah mira y ahí va ajá estos son plásticos amigos se quita y los respiraderos verdad? esta esta en este color y esta en azul ok para los niños a ver aquí mismo la tienes ah pero se ve más pequeñita vi no es del mismo tamaño ajá ajá y se ve más padre así eh? si? tu crees? a ti te gusta mala rosa? pues si no este también se ve padre si es cierto porque me dijiste tu crees como dudando de mi palabra ajá ok a ver ponte la oye esta bien padre las dos me gustan si venga si ajá venga a mi amiga para que vengan nuestros amigos aquí estamos en corregidora número 38 entre calle jesús maría y calle academia entre academia y jesús maría venga ¿hacemos envíos amiga? si hacemos envíos ¿cuál es la compra mínima para hacer envíos? no una mínima de compra porque el cliente paga su envío perfecto ¿cuál es el número? es 55 87 74 87 79 una vez más no vaya a ser que nos falle 55 87 74 87 79 perfecto ¿cuál es el servicio? estamos de lunes a viernes de 9 y media a 6 y los domingos también estamos trabajando de 10 y media a 4 y media de la tarde ¿y los sábados? van dijiste de lunes a sábado de lunes a sábado si es cierto ok de 10 y media a 6 y los domingos de 10 y media a 4 y media ah ok perfecto oye ¿y las formas de pago con ustedes? aceptamos efectivo o transferencia nada más efectivo o transferencia solamente venga si queremos llegar en transporte público ¿cuál es la forma más fácil de llegar? el metro más cercano sería el metro zócalo o el metro candelaria ok amigos y así es como se ve el negocio de la parte de afuera para que más o menos se den un quemón y bueno pues hay muchos artículos para su mascota pero ya en otros videos los hemos sacado pero si quieren ver más más adelante les voy a sacar otro videito estamos frente a trooper estamos muy cerca del metro zócalo y candelaria como les dijo la chica así es como llegamos al final de este video no olviden suscribirse compartir y darle like bye bye ya vi